¡Soy el rey de toda esta esla! ¡Ja! ¡Nadie me puede avanzar! Aunque no, no completé mi frase. Hasta, perdón, está planeando un plan para robarle la comida a Chaka. ¡Eso es misterioso! ¡Cacá! ¡Eso es misterioso! ¡Todo a vigilar! ¡Te voy a vigilar a Terre, o si no descubrirá mi plan! ¡Ah! ¡Bueno, esta es una veda! ¡Muy triste! ¡Cada día! ¡Levante, duerme! ¡Levante, duerme! ¡Debo de plan! ¡Ah! ¡O sea, no! ¡Saga, sabrá! ¡Ah! ¡Soy aburrido! ¿Qué harías, Terre, cuando estuvieras aburrido? ¡Pues lo mismo que el alma ha casantado! ¡Ja, ja! ¡Soy el rey de todo este día! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Parezco Simba! ¡Jújese! ¡Simba, ya no! ¡Tú eres... ¡Ah! ¡Saga! ¡Ja, ja, ja! ¡En realidad! ¡A mí me encanta ser escala! ¡Yo soy Mofasa! ¡Tú eres Simba! ¡Sei que harás! ¡No! ¡No quiero ser! ¡Quiero ser el rey de toda esta isla! ¡No sé! ¡Va a saber activitán! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Aaah! ¡Es loca! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Uaaah?! ¡¿Cómo se rompe? ¡Voy atitulado con la descripción! ¡¿Puedo...? ¡¿Puedo pasar a una silla?! ¡¿Ya?! ¡La de주ca, no lo piensen! ¡¿Ya?! ¡Ya se f codifican! Hay que volver, hay que volver, hay que volver Ok, paso uno, el venado Paso uno, hecho Dos, tres, ya Volé a los cielos aterre para que no lo dijeran Que no me dejara acá Uy Que no te digas de que tiene carne en su casa Y no te quiero dar Me voy a vengar ¿Qué? Tu casa te pareco feo Mi nombre es Cocotipo Y no saben porque soy negro Oh, ya descubrieron mis colores Me dechen todos los videos Quisiera matarlo así Vamos a convertir en un hombre lava Ciego, vivo Ay, que bueno Me robaron mi trono Alguien fue ¿Quién me hizo esto? Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui Yo fui ¿Qué? Tú fuiste, te voy a matar Me encarcelan Rayos, me pusieron Me pusieron la cárcel No, estamos encerrando Rayos, sí me encerraron A su dona Si no, no saldrá en el próximo episodio Que bueno que contraté a este tipo que hace el video Para que Ah, bueno Para que Para que esa fuera a Terry Esa fue a Terry Me acabo de dar cuenta Ay, ya estoy robando las cosas Ay, debo de ir a respetar Ah, tú ¿A qué estás haciendo el video? Sí, soy Nico Gamer ¿Puedes detener a Nerónica Si, pues ya que ahí peleamos? Sí Ah 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 Ok, pues ¿Preparado para el tiro? Ah Suéltame Ah ¿Quieres una lucha? Ah ¿Quieres una lucha? Ah Ah Sáquese Comienza la lucha ¿Quieres más lucha, tipo? Ajá Bueno, ya me voy Ganado Y yo, Karen Yo no tuve que ver nada en el video Sí, porque eres un mestizo Chimidoso Cúrru Los voy a matar a todos Los voy a matar Ah 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 Nos está recuperando energías Pero rayos Yo soy el malo aquí Pero el bueno Es terrible Me está estafando mi idea Hasta ahora ya Ah Hasta ahora ya sabe mi plan O si no Si lo destruyo Nadie sabrá que le robé la comida A Jagger Ja, ja, ja Ah Ya que está esto Ahora solo falta Ah Ya está Ya puedo escapar Cuando queda Adiós 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 Que vas a jugar Que bueno Le verán A perros Del malvado Acá ¿Qué es esta acá? Me los cubrió Corre 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 Bueno, yo Yo ya sabía ese plan Sabía que me iba a estafar Ok Debo ir a luchar Me está echando la ruta Por todo y los demás ¡Pawá!